Estamos en plena recolección del café en Pérez Celedón y muchos productores buscan generar ingresos para sus familias. Se habla de una proyección de 250 mil fanegas en la cosecha 2017-2018. Pero, ¿cuál es la situación con respecto al pago? De acuerdo con Román Chacón, secretario general de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias, por una fanega en promedio se está pagando alrededor de 50 mil colones. El costo de producción de una fanega es de 72 mil colones. Y repito, aquí en una zona, en la zona baja, fue pagada a 65 mil, o sea, 5 mil pesos por la producción. ¿Ahorita cuánto se está pagando? Bueno, la mancha ahorita está en la monedad de los beneficios a 50 mil, ¿verdad? Por cuanega, entonces, se pagan en algunos casos 20, en algunos 25 mil, se rebaja lo que se debe de bono, en algunas cooperativas se rebaja el aporte social, entonces, en muchos casos, algunos productores han venido y se han ido con las manos vacías, porque no les alcanza la obra. De estos recursos, los productores, si contratan mano de obra, tienen que sacar el monto, que en este momento la mayoría lo que está cancelando es de mil colones por cajuela. Para solvertar el pago de la recolección y los créditos que tienen. ¿Más o menos en cuánto exige ya esa mano de obra? Vamos a, digamos, la cabuela, es que la cabuela, según el Ministerio de Trabajo, debe pagarse 870 y algo colones, o más o menos, pero nadie pagamos a eso, ¿verdad? O sea, se paga mil, mil quinientos hasta dos mil, o sea, las primeras ganas salen a dos mil. Estos números no contemplan los ajustes que posteriormente reciben los productores. Entendemos que sea mancha, digamos, los beneficios se utilizan que después van a ir dando ajustes, ¿verdad? Igual el año pasado empezamos a 35, al final se pagó, se hizo la liquidación, y en la zona alta 95, la diferencia va a ser 37 y la parte baja es 67. Digamos, los beneficios se utilizan esa modalidad de iniciar con un proceso, una mancha baja, van subiendo y ahí van dando ajustes. La idea es que este café, por lo menos, llegue a 70 mil colones, ¿verdad? Estamos entrenando el día. Chacón indicó que el tema de precios es un asunto que también se contempló dentro de la propuesta de reactivación de la actividad cafetalera en el canto.